El ordenamiento territorial es un instrumento de planificación muy importante del territorio. Ahí se define el modelo de ocupación de la ciudad, pero también instrumentos de gestión y control para poner en el escenario la ciudad planificada, la ciudad real y la ciudad viable, esa que pueda gestionar y conductar. El POT tiene que ser un instrumento en el que nos apropiemos todos, no solamente la administración, el consejo, sino la sociedad, todo, para poder que no se quede en un instrumento simplemente de una declaración de buenas intenciones, sino que haya un control social y una rendición de cuentas en la sociedad. Es un plan en el que se toman en cuenta todos los temas, digamos todas las problemáticas, todas las problemáticas, en el tema ambiental, sobre todo en el tema del sitio especial, pero en el terreno de costos redunda en el ministro de la policía. Y es ahí, digamos, cuando se choca, por ejemplo, con el tema de la protección a moradores, a moradores, que ha sido una solución unánime en las reuniones territoriales. Estos procesos con las universidades lo que hacemos es trazar cuentas entre la academia y la gestión pública. Digamos que es el ideal en una sociedad que está creando una cultura política y de desarrollo sostenible. Esperamos que este cambio de la dirección territorial, una vez que ha aprobado un segundo debate, sea un instrumento muy cercano a la sociedad, que sea un tipo de la ciudad para la ciudad.